Muy buenas mis queridos Condor seguidores, ya se me va a quedar un poquito la costumbre como podrán más o menos ustedes ya ver que me han cerrado el canal pero en parte tengo yo culpa de eso porque estaba prácticamente subiendo contenido aparentemente de copyright que eran los capítulos que pasaban cada martes de Raymond y sus amigos y lamentablemente ella es mía no hay que conocer a mi chico Agüita que mi esposo quería una y la pudimos tener así que este saludito mía a la cámara bueno está un poquito triste como pueden ver ya que tenía ya cumpliendo hoy los nueve mil suscriptores hoy 27 creo que estamos hoy si no me equivoco y cumpliendo los nueve mil seguidores en YouTube pues por mala suerte pues me cerraron el canal pero nada más algún día ustedes necesitaban me ayuda un poquito y yo le di la mano yo espero que muchos de ustedes me den la mano como siempre ya saben siempre tienen un amigo aquí para ustedes cuento con todos ustedes como siempre con el apoyo los que quieran suscribir los que querían estar siempre activos en el canal y siempre estaban comentando de la me gustaría que estuvieran por aquí en este canal ya saben con Dorito Borico no pude hacer otra cosa más que ponerle un poquito más pequeño porque como tuve que empezar el canal de nuevo desde el principio pues será con Dorito Borico así que le doy las gracias a Nano que me está dando un poquito la mano un buen compañero como siempre espero que Capi también me dé la mano por ahí los diferentes compañeros que están siempre en el canal día a día y que me den un poquito la manita en cuestión esto para ir subiendo otra vez de suscriptores y ayudándolo a todos ustedes bueno mi gente está haciendo una calor bárbara como pueden ver y tengo la puerta ahí dando cantazos que está pasando un poquito de ruido uff el poder viento pero en todo caso espero contar con todos ustedes como siempre así que pues pasasen por el canal nuevo y todos los videos que tenía anteriormente eh yo creo que los perdí no puedo hacer nada voy a hacer gestiones sobre eso a ver que puedo hacer si puedo salvar mis videos y todo lo que tenía anteriormente en el canal menos los de Raymond y sus amigos ya saben que aparentemente yo supongo que tuvo que haber sido por eso así que mi gente de verdad ya saben suscríbanse al canal nuevo que es Condor Condorito Borico así que cuento con todo su apoyo como siempre y de verdad un gran abrazo de verdad se les quiere de gratis y esperemos por lo menos a ver si por lo menos subo algo de de suscriptores en el día de hoy y de verdad me harían el día a todos ustedes así que de verdad y a mía a mi perrita mía así que un gran abrazo se les quiere de gratis y de verdad y gracias por estar ahí y los que lleguen al canal que nunca han visto el canal suscríbanse que vienen cositas nuevas y por eso no voy a dejar de seguir subiendo videos ya que para mi es un hobby y va a haber un concursito de Diablo 3 que haré un video aparte así que hay que estar bien pendiente a eso con colaboración con Mr. Nano Speed Gamer así que un abrazo se les quiere gratis esta es Condor así que chau chau y bye bye mi gente y suscríbanse que de verdad me harían la vida un poquito mejor de lo que me ha pasado ya que tenía 9000 suscriptores y han muerto mi canal así que esperemos empezar desde cero así que hacia adelante así que chau chau y bye se les quiere y un gran abrazo de corazón bye